Ok, perfecto. Ok, chicos, un segundo. Ya, ahora sí. Ok, chicos, muchas gracias a los que están hoy acá en el site 1, también a los chicos que están desde el site de Medellín y también a todos los chicos que están participando remoto. Para el día de hoy, queremos contarles un poquitito cuál es el estatus del CODECOA, por qué ahora se llama así, y qué tareas se han venido realizando durante este año, y cuáles son los objetivos durante este año. Ok, lo primero. GAP ha venido trabajando con una estrategia que se llama el Centro de Excelencia. Esto viene siendo dirigido por Eduardo Coles. Dentro de poco, él va a estar dando toda una presentación explicando qué significa el Centro de Excelencia, quiénes están incluidos en este Centro de Excelencia, y cuáles son todas las actividades que se están realizando. En modo de resumen, un Centro de Excelencia es una entidad que va a proveer liderazgo, coordinación, soporte, trainings, desarrollo profesional, en todas las diferentes áreas de tecnología, en los diferentes proyectos que tiene la compañía. Entonces, a partir de esto, se crearon varias unidades que están dentro del Centro de Excelencia. Acá tenemos todo lo que es el área de desarrollo, el área de CUA, el área de Analytics, y el área de Management. Como tal vez ustedes recuerden, el año pasado, lo que era el área de CUA está dividida en dos, y empezaron a trabajar muy en conjunto lo que era el área, toda la parte manual de CUA, con toda la parte de automatización, en conjunto con el área de Performance, y otros diferentes tipos de áreas de CUA. Para este año, se formó toda una unidad del lado de CUA. Entonces, a partir de ahora, nos llamamos una unidad que pertenece al Centro de Excelencia. Ustedes nos pueden, se pueden unir a lo que es el Slack, que es el hashtag COE-CUA. Y también, si tienen preguntas, o quieren enviar sugerencias, o nos quieren contactar, estamos en el correo que es el COE, slash, bueno, guión, CUA, wearegap.com. En este lado del área del COE, se identificaron cinco áreas importantes que se querían empezar a trabajar durante este año. Bueno, aparte, lo que son, el Centro de Excelencia está trabajando con una estrategia, más a nivel de GAP, que se llama Traction. Entonces, a partir de ahí, nosotros este año empezamos a trabajar con este framework. Y la idea fue crear cinco cajitas, o cinco unidades, con los esfuerzos más importantes para el área de CUA. Entonces, acá tenemos lo que es la parte de Trainings y Certifications, la parte de Professional Growth, la parte de Entrevistas, la parte de Project Technical Excellence y la parte de Community. Como parte de esta estrategia de Traction, se tiene que definir para cada una de estas cajitas, un owner o un responsable que va a ser esa persona, que va a tener a cargo que todos los objetivos y todas las tareas que cada una de estas cajitas tengan, se puedan realizar durante todo el año. Entonces, como ustedes pueden ver acá, acá están los nombres de los chicos que están liderando ahorita cada una de estas iniciativas dentro del área de CUA. Entonces, voy a empezarles a explicar cada una de estas áreas, qué son las tareas que ellos han estado haciendo y cuáles son los objetivos de este año. Bueno, vamos a iniciar primero con la parte de Trainings y Certifications. Acá, Cristian Abarca es el que está dirigiendo esta cajita y está contando con la ayuda de Helen Suárez para lo que es la parte de certificaciones. Entonces, cualquier información que ustedes requieran acerca de este tema, pueden contactar ya sea a Cristian o a Helen, y ellos les van a poder ayudar con toda esta parte de certificaciones y de Trainings. ¿Cuál ha sido el estatus? El año pasado se hicieron, bueno, se hizo una charla. Este año ya llevamos tres Trainings que se han dado. Y ahorita ellos están trabajando en un nuevo Trainings que se va a dar en octubre. Para poder obtener más información, por eso es que les pedimos que ojalá se puedan unir al canal de Slack del COE. Ahí nosotros vamos a estar poniendo, digamos, toda la información del nuevo Trainings que se va a dar, igual en lo que son los correos. Entonces, pronto vamos a darles más noticias acerca de este nuevo Trainings que se está trabajando. Y el otro esfuerzo grande que se ha estado haciendo, como ustedes saben, de hace unos años para acá, es toda la parte del programa de certificaciones del ISTQB. Para el Q2 de este año, sacamos un estatus de cómo estamos a nivel de GAP en la cantidad de certificaciones que se han venido dando. Entonces, para el Q2, en lo que es la parte de Foundation Levels, tenemos 30 GAPS certificados. En lo que es la parte de Agile Tester, tenemos 5 personas certificadas. Para lo que es los niveles Advanced de esta certificación, a nivel de Test Manager, tenemos ahorita una persona certificada y dos personas más en lo que es la parte Advanced del Test Automation Engineer. Ahorita también, para este Q2, ya llevamos 8 personas que han pasado esas certificaciones que están divididas, de hecho, en estos 4 niveles. Y tenemos 14 personas en progreso que van a empezar en esta segunda etapa del año a estudiar y a certificarse en lo que es el ISTQB. Acá, es también muy importante recordarles, nosotros trabajamos muy de la mano con los chicos de Education. Entonces, si ustedes están interesados en participar en lo que es el proceso de las certificaciones de ISTQB, ustedes pueden ir a la intranet en la parte de Education. Ahí viene un tabcito que creo que se llama, es como Certifications o es parte de procesos, es la segunda opción. Y ahí vienen todos los detalles de cómo ustedes pueden aplicar para poder ser parte de las certificaciones del ISTQB. Ustedes mandan un correo con su información y a partir de ahí, Education empieza a gestionar lo que es la participación durante este proceso. Para este Q3 y Q4 de este año, el objetivo de ellos es empezar a agregar todavía más material para lo que es el programa de ISTQB. Tenemos montones de información de las 4 certificaciones que ahorita se han llevado. Tenemos bastante material de estudio, tenemos bastantes tests en línea que ustedes pueden hacer. Tenemos programas de Udemy y aparte de eso también tenemos, como se ha venido trabajando, lo que es el programa de Mentoring, donde tenemos varios chicos que nos ayudan en la parte de Coaching. Cuando ustedes escriben a la certificación, que les pueda ayudar a que el proceso sea mucho más ameno y con tips y que son todos esos detalles que ustedes tienen que saber para poder pasar lo que es la certificación. También para este año, ellos están trabajando en lo que es un nuevo proceso para lo que es la parte de Training y Mentoring, creando nuevos estándares. Entonces, para final de año, la idea es tener esto ya listo. Entonces, pronto también les vamos a poder tener más noticias de cómo va a ser este nuevo proceso. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano o me pueden avisar. Entonces, les puedo ir comentando. Ajá. Ok, listo. Edly aquí nos está comentando, que también es muy importante contarles, chicos. Entonces, si ustedes tienen algún material o encuentran alguna información relevante a lo que es el ISTQB que les llegue a ayudar para lo que es el proceso, que nos contacten y nosotros podemos colaborarles en la compra de ese material. Entonces, cualquier información extra o cualquier ayuda que ustedes encuentren, nos avisan y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar con eso. Después, en lo que es la parte de entrevistas, por acá tenemos a Anthony Fuentes dirigiendo este nuevo proceso con la ayuda de Roberto Serrano, de Mario Rodríguez y también por acá Carla Quiroz también ha estado dando el apoyo en lo que es la parte de entrevistas. Ellos han estado trabajando muy de la mano con lo que es el equipo de reclutamiento, con el equipo de Resources Allocation y también con el equipo de Marketing para a nivel de compañía empezar a ver cuáles son las necesidades que tenemos a nivel de entrevistas en el área adecuada y poder ir mejorando y poder definir cuáles son las mejores prácticas y test para las personas que van a estar en el proceso de entrevistas. Entonces, se ha estado trabajando en lo que es la definición de perfiles, que son los que ustedes ven cuando Marketing manda los referrals, les ayudamos con lo que es la parte de ciertos perfiles. Después, se han estado definiendo ciertas pruebas con una herramienta que ahora utiliza el reclutamiento que se llama TestDom, que facilita a los chicos externos o ya sea internos a mandarles una prueba y que ellas las hagan en línea. Entonces, se han estado empezando a definir todos estos test que van a ayudar a los diferentes roles en el área adecuada y también dependiendo del nivel de experiencia que requiere el puesto. Y también para este año, el objetivo es empezar a preparar personas que nos van a estar colaborando en el área de entrevistas, así como las personas que van a poder participar en un proceso de calibración con nuestros clientes, que eso significa algunas veces los clientes ocupan poder definir un perfil. Entonces, ocupamos presentar a alguien interno de GAP que vaya a entrevista con el cliente, hay que tener una llamada para ver si el perfil que el cliente está buscando es muy similar a esta persona que GAP envió a la llamada. Entonces, también la idea es poder preparar a esas personas para que puedan tener la mejor llamada con el cliente. El siguiente cajita es el de Project Technical Excellence. Este está dirigido por Edly y Carla Quiroz, está dando el apoyo en esta área. Ellas lo que han estado trabajando es mucho en unión con el equipo de Technology, que uno de los que dirige la estrategia es César Pejarano. Durante este año, durante este año se han estado ocurriendo unos assessments que son 360. Estos assessments seleccionan ciertos proyectos y se les hace un tipo de, no es auditoría, pero es como un assessment, donde se les ayuda a identificar toda la parte técnica, digamos, en el lado de CUA, en el lado de Desarrollo, en el lado de People y en el lado de Agile. Entonces, se hacen ciertas preguntas, empieza a ver cómo está funcionando ese proyecto, qué buenas prácticas están utilizando, qué les hace falta, se hace todo un análisis en cada una de las áreas en las que se evalúa y al final a esos proyectos se les va a dar un resultado y recomendaciones de cuáles son las buenas prácticas y qué cosas pueden empezar a hacer y aplicar en sus proyectos. Entonces, el área de CUA ha estado trabajando desde el CUA pasado en varios de sus assessments, también ayudando en el soporte de nuevos equipos de CUA, con lo que son los qualits de esos nuevos proyectos, dándole nuevos estándares, dándoles cuáles son las buenas prácticas, acompañándolos un poco en este proceso cuando son proyectos completamente nuevos para la compañía y aparte de eso también recordarles en lo que es el área de CUA, tenemos mucha documentación, tenemos muchos templates, ya tenemos bastantes buenas prácticas documentadas que si ustedes se ocupan, llegar a buscar alguna de esta documentación o si el cliente les pide alguna estrategia o alguna forma de poder realizar reportes, recordar que el COE de CUA ya tiene mucho de eso documentado. Entonces, es nada más contactar a Carla o a Etli o a alguna de las personas que ustedes están viendo en esta presentación para que los pueda acompañar y les pueda dar apoyo si llegan a necesitar algún tipo de documentación. La idea es que ya mucho está creado, entonces para que no traten como de volver a crear cosas nuevas o de inventar el agua. Ya mucho de eso ya se ha ido trabajando, ha pasado por revisiones de diferentes CUAs con diferentes niveles de experiencia. Entonces, la idea es que podamos reutilizar todo ese material que se ha venido trabajando. Pronto, durante este año, se está trabajando también en una certificación interna para todos los CUAs de GAP. Entonces, también muy pronto vamos a tener más noticias de esta área, pero la idea es que podamos crear una certificación con los fundamentos que todos nosotros como CUA debemos tener dentro de GAP. Entonces, próximamente vamos a tener más noticias de esto. La parte de Professional Growth, acá tenemos dirigiendo esta cajita a Ana Carranza y nos está colaborando Ana Chévez y Jennifer Castro. En esta área, básicamente, se está trabajando ahorita también en un programa que se llama Fire Start y todos estos son alineamientos que se están haciendo en conjunto con otros programas a nivel de GAP. Entonces, al ser un COE, ese centro de excelencia, todas las diferentes unidades estamos trabajando en este tipo de programas para poder definir niveles y contenido en cada una de las áreas técnicas. Entonces, estas chicas están trabajando ahorita en poder crear todo un PAD para lo que es el área funcional. Entonces, la meta de este año es crear, primero, el área funcional y también tener una consistencia con todo el resto de los programas. Entonces, se están empezando a definir estándares, cómo es que cada una de las unidades va a presentar este programa de Fire Start y la idea es que cada uno de nosotros en el área de CUA funcional podamos tener diferentes temas o tópicos que podamos ir avanzando en nuestro nivel de experiencia en el área de CUA. Entonces, pronto, también la idea es a final de año poderles presentar a ustedes este programa y que podamos tener más contenido en lo que es el crecimiento profesional. Y el último grupo que tenemos es el de Community, que de hecho queríamos agradecer a estos cuatro chicos que son los que gracias a ellos tenemos esta actividad del CUA Fest, a Sonia, a Audi, a Marcela y a Etna. Ellos cuatro estuvieron trabajando en conjunto con Education para que esta semana se pudieran dar todas esas actividades y las presentaciones. Estos chicos, ¿qué hacen? Ellos son los encargados, bueno, de todas las actividades internas a nivel de GAP en el área de CUA, pero también empezar a establecer relaciones con las comunidades tanto en Costa Rica como en Colombia y empezar a participar en eventos externos. Entonces, ellos han estado hablando con instituciones, con universidades, participando en ciertas estrategias de otras entidades para poder representar a GAP en el área de CUA, que nosotros como compañía poderles mostrar todo el potencial, todo lo que nosotros hacemos, la calidad de los ingenieros de calidad que nosotros tenemos y poder participar poco a poco e irnos haciendo más presencia en las diferentes comunidades tanto en Costa Rica como en Colombia. Entonces, este año ellos tienen bastantes objetivos y ya poco a poco se han ido, de hecho, participando en muchas conversaciones, ya se ha adelantado bastante y por ahí van a empezar a ver también cómo se les va a pedir también ayuda cuando tengamos algún evento, tal vez a nivel de GAP o a nivel externo, ya que eso también se trabaja mucho con marketing. Entonces, ellos están muy unidos a las estrategias de compañía, de eventos externos que marketing tiene para poderles ayudar en lo que es el área de calidad. Y eso básicamente es como el estatus y los detalles, digamos que el CODECO ha estado trabajando y va a trabajar durante este año. Y no sé si tienen alguna duda o preguntita. Más que todos los chicos que están en línea. Catalina, hola, con Edier. Hola. Una pregunta. Yo veo que la parte de la certificación está muy enfocada en ISTQB. ¿Por qué? O sea, me refiero porque existen otras alianzas, por ejemplo, como el Scrum Institute, no recuerdo cuáles otros, que también tienen muy buenas certificaciones. Entonces, ¿qué posibilidades existen de que podamos también tomar y tener el apoyo de GAP para tomar esas certificaciones? Ahorita, digamos, es que esas están enfocadas meramente en el área de calidad, ¿verdad? Ah, ok. Voy a repetir la pregunta, chicos, porque los que están por acá no la escucharon. La pregunta es que ahorita la certificación de CUA está enfocada en lo que es el ISTQB, pero que si hay opciones, por ejemplo, como el Scrum Alliance u otras instituciones que GAP pueda apoyar para las certificaciones. Entonces, en lo que es el área de nosotros, de CUA, nosotros estamos siguiendo todos los estándares que son del ISTQB y estamos tratando de completar todo el PAT, del área de testing que ellos han venido desarrollando por muchos años, ¿verdad? Aparte que es una institución internacional y ya tienen muchos estándares y muchas definiciones que muchas compañías están utilizando. Entonces, para nosotros en el área de calidad son las que estamos recomendando y las que estamos siguiendo a nivel de estándares y estamos aplicando. Las otras tipos de certificaciones, como la del Scrum Alliance o alguna otra más que ustedes puedan llegar a ver, también pueden ser parte de este programa de certificaciones que tienen los chicos de Education. Entonces, si es, por ejemplo, la del Scrum Alliance, alguna de Scrum Master o de Agile Tester, también ustedes las pueden tomar. La idea es que manden el correo a los chicos de Education y puedan aplicar por ese tipo de certificación. Al final, todas están abiertas, pero sí, nosotros sí nos estamos enfocando en poder promover las de ISTQI, aprovechar todo el material que tenemos y aparte, cada día ir creciendo más en este PAT que ellos ya por años lo han venido desarrollando. ¿Cuál es la función de las de CQI? ¿Puedo tratar de hacer lo repito a los promotos? Pero las de CQI, aparte de las de CQI, ¿cuál es la función de las de CQI? Ok, un comentario por acá, chicos. También algo que es muy importante de esas certificaciones de ISTQI es que no vencen. O sea, una vez que usted saca una certificación de estas, como dicen, es para toda una vida. Entonces, es una de las ventajas también que tienen las certificaciones del ISTQI. No sé si respondí tu pregunta, Edir. Sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los chicos de Colombia? ¿Los chicos remotos? No, ninguno. Ok, listo. Muchas gracias, Acata. Entonces, y en este momento... Aquí en la sala hay otra pregunta. Ok. Ok. Aquí en Colombia. Escuchamos. Alexandra, algo aquí en Medellín. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para participar también? O la parte en la lista de OVIR, Medellín, más, o donde está la... Disculpa, Edir. ¿Será que puedes repetir la pregunta? Es que no la podemos escuchar. No hable. Ahí está. No, creo que usted está con el micrófono. No. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Y ahora sí. Bueno, aquí Alexander tiene una pregunta. Buenos días. Simplemente la pregunta es, ¿cómo si pueden participar más personas en el área de Community? ¿O solamente ya está establecido? No. Ok. La pregunta para los chicos que están acá es que si alguien más está interesado en participar en el área de Community, se pueden unir. De hecho, sí. Si alguno de ustedes quiere colaborar, la idea es que contacten a cada uno de los chicos que están en estas áreas. Entonces, pueden contactar a Sonia, que es la líder de Costa Rica, o pueden contactar a Audi, que es el líder del lado de Colombia. Entonces, obviamente, entre más ayuda tengamos, es mejor, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes se puedan unir a cada una de esas estrategias. Igual, si están interesados en alguna de las otras cinco áreas, están completamente bienvenidos. La idea es que hablen con el coordinador de cada una de las cajitas o también pueden hablar conmigo. Entonces, tenemos como bastante trabajo durante este año. Entonces, entre más colaboración tengamos, mucho mejor. Entonces, estamos abiertos a toda la ayuda que se pueda dar. ¿Algo más? Ok, por acá hay una pregunta. Nos están preguntando que si la certificación interna va a ser obligatoria para todos los CUA de GAP o va a ser opcional. Todavía estamos trabajando en eso. Entonces, la idea es que ojalá sí sea como obligatoria para todos, para que todos tengamos como toda una misma base, ¿verdad? Ahorita, los que fueron pioneros como en este tipo de certificación fueron, de hecho, la práctica, bueno, el COE de PMs. Ellos hicieron toda una serie de cursos que todos los PMs deben llegar a tener para poder tener este puesto. En el lado de nosotros de CUA es un poco diferente, ¿verdad? Pero sí es muy importante que ojalá todos tengamos como los mismos estándares, que si nos preguntan los mismos conceptos, todos estemos alineados. Entonces, la idea de esta certificación es poderles dar a ustedes como esas bases y que todos en GAP estemos completamente alineados. Si vienen chicos nuevos que también lleven todo ese tipo de material que es importante. Entonces, algo que se está trabajando ahorita y más adelante la idea es que ojalá todos en GAP la podamos llevar. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita vamos a tener una pausa de un par de minutos para que Edir inicie su presentación. Entonces, Laura, si quieres puedes... Buenos días a todos. Mi nombre es Eir Camacho. Soy CUA automatizador y manual del proyecto Aquaman, exactamente del POTE 360 Facilis. Estoy en GAP hace aproximadamente año y medio y el día de hoy la idea es hablar algo, podemos decir, a manera macro sobre PESI Security. Lo que vamos a hacer aquí es ver los conceptos de software security, PESI Security, que es hacking, técnicas de hacking, medidas para contrarrestarlas y, por supuesto, vamos a hacer un par de ejercicios hackeando un par de sitios web que uno de ellos se encuentra público. Estos ataques los vamos a realizar por manera de SQL Injection. Todo esto lo que vamos a hacer es desde la parte de CUA. No vamos a incluir otras ramas de desarrollo de software. Entonces, antes de empezar a hablar sobre PESI Security, nosotros necesitamos establecer cosas previas, como por ejemplo, ¿de dónde viene el PESI Security? Entonces, conocemos que hoy en día nosotros en el mundo existen más de 9 mil millones de dispositivos, hablando teléfonos celulares, computadores, servidores, cualquier cantidad de dispositivos. Todos estos, pues la mayoría conectados a Internet y que también existen aproximadamente en las tiendas de aplicaciones y software empresariales, es más o menos 15 millones de aplicaciones. Todo esto genera demasiada data, lo que vemos aquí en la gráfica, que toda esta data nos maneja los otros datos que pueden ser en muchas ocasiones sensibles. es decir, es decir, por ejemplo, lo que son datos bancarios, lo que son datos privados, toda la que es información sensible de las personas, información sensible de las compañías, todo esto se maneja a través de Internet y pueden ser accedidos por terceros. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya empiezan a un tercero poder tener acceso a estos datos, es cuando llamamos que existen riesgos para esa información. Entonces, para cojarrestar todo esto, es que sale, es que en el desarrollo de software se incluye una nueva rama, pues no es nueva, se incluye una rama que nació como tal con el software, que es la parte del software security, que a grandes rasgos lo que hace el software security es una idea para implementar y proteger el software de ataques maliciosos y otros riesgos que puede tener y para que el software continúe funcionando correctamente bajo ataques, potenciales ataques o bajo vulnerabilidades. El software security es necesario para proveer la integridad, la autenticación y la disponibilidad que tenemos de los software. Aquí, en este, lo que tenemos que mencionar sobre software security y una parte que es importante es que lo que trata de hacer esta rama es prevenir y es lo realmente importante, de prevenir los tipos de ataques. ¿Por qué? Porque siempre van a haber nuevos riesgos. Esto lo vemos, por ejemplo, desde los sistemas operativos. Windows saca hoy un parche, protege unas partes de seguridad, pero abre otras nuevas ventanas que entonces constantemente lo que se está haciendo es prevenir que existan nuevos riesgos, pero siempre los van a haber. Entonces, esa es la parte de lo que llamamos software security. Ahora, a partir del software security, ustedes saben que cuando estamos hablando siempre de una parte de software, siempre tiene que haber una parte de testing. Entonces, lo que surge para colaborar con la parte de software security es el security testing. Que a grande rango lo que busca el security testing es un tipo de software testing que lo que busca es asegurarse que los sistemas y las aplicaciones están libres, libres, entre comillas, porque cuando nosotros estamos festeando siempre sabemos que van a haber bugs que son muy difíciles de detectar, pero que siempre van a estar ahí y lo que tratamos es de prevenir y tratar de que sea lo más libre posible el software de vulnerabilidades, ataques y riesgos que pueden causar pérdida de sistemas, pérdida de muchos datos. En software testing tenemos siete grandes tipos que podemos definir y que lo tenemos en esta gráfica. El primero de ellos, para nombrarlos desde el superior hacia abajo, es el vulnerability scanning. Este es un tipo de testing que se realiza mediante software automatizado que lo que nos sirve es para escanear las vulnerabilidades. Es un tipo de testing que se realiza basado en aplicaciones que por experiencia tienen unos diccionarios de datos que lo que hacen es atacar de las maneras más comunes los software. ¿Qué hablo con maneras comunes? Por ejemplo, todo formulario le coloca a los usuarios que encuentren la contraseña, por ejemplo, password. Entonces, él contiene esta información y lo que intentan a herramientas automatizadas es intentar vulnerar el sistema del cual está siendo objeto del security testing. El segundo que vemos en la lista es security scanning. Entonces, este lo que busca es encontrar las debilidades tanto por técnicas con herramientas como por técnicas manuales las debilidades que existen en la red y en los sistemas. ¿Para qué? Para prevenir y ajustar los riesgos. Tenemos un tercero que es lo que llamamos el penetration testing que lo que busca es simular ataques. Aquí ya intervienen las personas, aquí ya intervienen herramientas automatizadas, interviene el conocimiento de desarrolladores. Este es el otro tipo de security testing que generalmente deberíamos realizar nosotros cuando estamos hablando de un software. La cuarta es una matriz de clasificación, es risk assessment. Ese risk assessment lo que hace es crear una matriz de clasificación en la cual se catalogan los riesgos que existen en el software. ¿Qué llamamos riesgos? Cuando no podemos ya controlarlo entonces tenemos que catalogarlos y siempre tener un plan B en caso. Esto es lo que hacen más que todo cuando se hace auditoría de software. Esto no es solamente para los software, también este tipo de matrices se aplica a nivel de personas, a nivel de sitios, de lugares. me explico. Cuando se hace una auditoría para hacer una matriz de estas lo que se busca es van a la empresa y dicen venga miremos las contraseñas aquí cómo se guardan y si ellos ven que las contraseñas las guardan debajo de los teclados entonces es complicado y ahí es donde se empiezan a catalogar y a intentar evitar este tipo de riesgos. El siguiente que vemos en la lista es security auditing. lo que se hace aquí ya es desde la parte técnica una inspección de código aquí ya es por expertos en el cual se abre el código en el cual se empieza a realizar línea por línea cuáles son los posibles ataques y riesgos que puede tener el software. El siguiente que tenemos bueno aquí está invertido es el ethical hacking que es lo que comúnmente se conoce como hacking entonces esto es lo que busca hackear sistemas personas con experiencias especializadas esto lo vamos a ver más adelante que es por la rama que vamos nosotros aquí a seguir la presentación y el último que es posture assessment es una combinación de los diferentes tipos que existen es decir tomar por ejemplo la matriz de riesgos y desde la parte del hackeo intentar incluso hasta con ingeniería social tratar de hackear el sistema eso es lo que busca y a grandes razones esto es lo que es security testing listo lo que vamos a ver hoy como ya les decía es la parte del ethical hacking entonces ¿qué es el ethical hacking como tal? el propósito del ethical hacking es evaluar la seguridad identificar las vulnerabilidades en el sistema las redes y los sistemas de infraestructura de un software esto incluye buscar y tratar de explotar las vulnerabilidades y determinar tratar de ganar accesos no permitidos y otras actividades maliciosas que se pueden hacer en el software aquí cuando hablamos de ethical hacking existe tres ramas también entonces esas tres ramas son lo que llamamos el black hack hacker que es la parte de las personas que se dedican a tratar de robar información para sacar su propio provecho son las personas que lo hacen ataques a sitios a sistemas de manera maliciosa para beneficiar a ellos mismos es lo que nosotros vemos que hacen que secuestran sitios por medio de virus por medio de diferentes tipos de técnicas de negación de servicios es lo que hacen todo la parte del black hack hacker está el white hack hacker que es cuando ya una empresa por ejemplo un cliente contrata un grupo de hackers o una compañía especializada en seguridad para que le haga lo mismo que hacen los otros hackers para tratar de identificar todas las vulnerabilidades es ahí y es una parte importantísima que quiero nombrar que cuando tenemos nuestros proyectos siempre tenemos que contemplar estos tipos de pruebas que se deben realizar sobre todo cuando tenemos sistemas legados que son sistemas viejos que permiten y tienen muy abiertas las entradas por ejemplo para hacer ataques de tipo cross-eyed scripting o SQL y Getsha entonces y también existe lo que es el greyhack hacker que son aquellas personas que organizaciones que toman la información y la utilizan la obtienen y después de esto si le publican al dueño es lo que pasa más que todo con los parches de WIMF muchas personas se lucran toman toda esta parte de esos riesgos de seguridad que tiene el sistema operativo y después de que ya logran obtener cierta información cierto código en muchas ocasiones ahí si informan para que creen los parches de seguridad ese es el otro tipo aquí cuando se habla de hacking ético lo que se busca y la manera en que se actúa y que se hace esta técnica es siempre primero que todo conocer el objetivo es explorarlo de todas las maneras posibles después de explorarlo lo que hace es actuar en base a todo eso que conoció y todo eso que exploró entonces ver si es objetivo fácil para poderlo actuar y obtener la información que se hace ahí eso lo pueden hacer de diferentes técnicas bueno aquí ya vamos a hablar de una de las diferentes técnicas que utilizan los hackers que es la parte de inyección attacks entonces es por donde nosotros vamos a vernos hoy y a manera general todos los ataques de inyección son aquellos tipos de ataques que suplen diferentes entradas que puede tener el sistema cuando hablamos de entradas por ejemplo cuando yo ingreso datos o cuando en una url ingreso un algo que no espera la url eso es lo que llamamos entradas entonces eso es lo que ellos utilizan y a partir de ahí pueden examinar si el software es bueno para ser objetivo o no a partir de esto los ataques después de esto los ataques de inyección lo que hacen es coger el software toma esas entradas erróneas las interpreta y las ejecuta como parte del sistema y esto puede venir a alterar todo lo que es la ejecución del sistema aquí podemos obtener información alterarla borrarla o sea con este tipo de ataques en un sistema que sea abierto lo que vamos a lograr es básicamente manipular el sistema sin siquiera nosotros tener un usuario dentro del sistema vemos aquí en esta gráfica que los ataques de inyección son de los más comunes después de cross-site en scripting que es bastante común en aplicaciones web debido a la parte de de los sistemas que son legados estos sistemas que son legados que son los que tienen mayores falencias de seguridad fueron aquellos que fueron creados para funcionar y no para estar digamos en muchas ocasiones en la web entonces este tipo de ataques tanto cross-site scripting como SQL inyección que es el que vamos a ver ahorita a continuación lo que buscan es cambiar las variables ¿para qué? para afectar el comportamiento del sistema son demasiado peligrosos en todo lo que son aplicaciones web porque todos sabemos que una aplicación web está siempre expuesta a ataques desde cualquier parte del mundo y las mayores pérdidas que podemos tener es de data ya cuando cuando son pérdidas como tal lo que es alterar la data y la integridad de la data y siempre el objetivo es comprometer el funcionamiento del sistema bueno incluso por medio de scripting se puede como generar un script para que en las cookies puedan robar passwords o acceso a un sitio web aquí nos complementa el compañero Alexander de la rango que por medio de Chrome Cypher Scripting incluso se puede configurar scripts para que se ejecuten en las cookies y desde ahí poder robar la información de los passwords o robar diferente información entonces bueno lo que vamos a ver hoy es aquí sobre SQL Injection y vamos a ver un par de ataques entonces ¿qué es SQL Injection? SQL Injection es un tipo de ataque de inyección que lo que trata es utilizar el lenguaje SQL para hacer sentencias maliciosas para ejecutar dentro del servidor y estas sentencias controlan el servidor de base de datos el comportamiento del servidor de base de datos en una aplicación web entonces ustedes saben que por ejemplo cuando nosotros estamos testeando necesitamos alterar data lo que hacemos es directamente ir a la base de datos y alterar esa data y completamente cambiamos el funcionamiento del sistema por ejemplo cambiando el rollo de un usuario entonces esto se puede hacer incluso también por los formularios ¿cuándo qué? cuando la aplicación no tiene buenos niveles de seguridad entonces SQL Injection lo que hace es aprovecharse de la incorrecta comprobación de los datos cuando los datos son enviados de alguna manera limpios limpios no al contrario sucios directamente desde el formulario cuando no se hace filtrado de variables y cuando a nivel de desarrollo se arman desviadamente las sentencias SQL importantes de pronto la parte de la seguridad entonces ¿cómo funciona un ataque SQL Injection? aquí vamos voy a dar aquí dos ejemplos entonces este es un ejemplo que es ¿cómo hacer para obtener data? entonces aquí tenemos una URL pues una URL ficticia pero aquí nosotros vemos algo dentro de la URL y es que existen tres palabras claras producto categoría y GIF entonces no más con solo leer esa URL cualquier hacker ya puede deducir de que aquí existe al menos una entidad que se llama producto una columna que se llama categoría y un producto una línea una tupla que se llama GIF entonces él supone ya de hecho que la consulta debe ser más o menos como la que vemos aquí en el postado derecho que es select asterisco from productos web category GIF yo añadí esta parte que está en rojo que es un session ID es la manera como por ejemplo se supone que un desarrollador puede mantener la sesión de la aplicación es decir la que contiene digamos la información del usuario por eso se podría prevenir de que se acceda ¿sí? pero ¿qué pasa cuando las entradas no están filtradas? sencillamente y lo vemos aquí abajo bueno esto lo vemos en la URL de abajo que con solo agregar dos guiones al final de esa URL ya nosotros podríamos comentariar lo ven aquí en rojo podríamos comentariar la parte de la session ID entonces ya podríamos obtenerlo y no tendríamos que tener estar logueado dentro de ese servidor no sé si me hago entender aquí pero con estas dos líneas en el lenguaje SQL nosotros comentariamos todo lo que se hace hacia la derecha listo aquí muestra dentro de este gráfico se muestra cómo se puede hacer no solamente para obtener la data de esta manera sino cómo lo hace el hacker el hacker no solamente va a utilizar para obtener la información también puede entrar y obtener información de otras tablas ¿cómo? él puede aquí vemos cómo es que se envía dentro de la URL una comilla es como para cerrar esta comilla donde se cierra el dato que le entra al SQL el bar chart por decirlo de una manera y se le coloca adicional union select username password from users y se coloca las líneas para comentar lo siguiente esto que nos armaría en el sistema ah bueno esto entra aquí por el formulario de submit y el formulario de submit entraría y si no está filtrada nos armaría una consulta select bueno aquí la que tendría el sistema que en este caso sería name and description de los productos web category pero le hacen union select username and password de la tabla de los usuarios y él viene y accede y con este union no solamente me traería esta información sino también me traería todos los username y todos los password de users y aquí me lo retornaría y ya este usuario tendría acceso a todos esos password entonces esto lo podemos hacer de manera manual pero también existen herramientas automatizadas que nos facilitan la vida y aquí vamos a hacer un ejemplo pequeño sobre una web desde que se encuentre pública entonces tenemos esta herramienta que se llama habits es una herramienta gratuita también existe la versión paga que son públicas y que cualquiera la pueda hacer es una herramienta cortita en la cual dice envíenme cuál es el objetivo y yo lo examino si es posible o no es posible hacer el ataque y obtener información entonces con simplemente como es con simplemente venir aquí y hacer una búsqueda la web la web el index punto php por ejemplo un sitio php y con una id uno es más sensible a la vulnerabilidad sí exactamente el php es más sensible a la vulnerabilidad por eso es que también busco ese tipo de sitios entonces aquí tenemos sitios que como se dan cuenta tiene esas características que me trae que ya conocemos que aquí hay una tabla que se llama members que hay una columna que se llama id y que hay un elemento que se llama id traigamos otro este otro que es tipo security como se dan cuenta esta url es de tipo security por eso es que la traigo y esta no es de tipo security esta es http normal entonces como podemos saber si un sitio es fácil blanco de la de ejecución de ataques SQL con solo agregar aquí una comilla al final la comilla normal y le vamos a enviar entonces vemos que aquí este si es fácil de poder acceder porque me arrojó un error de tipo SQL entonces me dice que el problema que lo que sucedió ahí es que el sitio de alguna manera envió una comilla adicional y el SQL me retornó este error entonces ahí vemos que este sitio es fácil de la que contrario a sitios de tipo seguro aquí ustedes ven la URL lo mismo existe un index existe un ID 5 y un y an L igual a 1 y le enviamos aquí la comilla y le decimos esperemos a ver que pasa con el sitio y ustedes se dan cuenta que cargó eliminando nuevamente esa comilla entonces este sitio ya lo vemos que es seguro son sitios que son públicos también es http que pena que te interrumpa pero tal vez puedes hacer o poner un poquito más grande el browser que se ve pequeño las personas que están conectadas bueno no sé cómo poner la web no es más que todo la web bueno lo siento aquí vamos de hecho mire si vemos aquí listo vemos aquí y lo que hizo esa primera URL la que es objeto de 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 hackeo fue convertir la comilla no la procesó sino la convirtió pues al lenguaje OData OData al lenguaje OData entonces me lo porcentaje 27 ese es el que equivale entonces ¿qué vamos a hacer? ya sabemos que este sitio es puede ser víctima de ataque entonces lo que vamos a hacer es copiar esta URL en esta herramienta que como le digo es gratis no tiene se pueden hacer ataques la única diferencia con la paga que tengo entendido es que la paga me permite hacerlo hacia sitios tipo HTTPS también entonces y aquí venimos y le damos solamente a analizar y él aquí en el log me va a mostrar es lo que va a hacer es con base en esos diccionarios me va a hacer y me va a intentar encontrar todas las las características que tiene el sitio entonces vemos que aquí de una vez ya lo obtuvo muy fácil lo obtuvo el nombre de la base de datos la base de datos de este sitio es esta ahora si ya tenemos la base de datos nosotros podemos venir aquí y le decimos entonces esta base de datos obténganme las tablas y él viene y lo mismo hace SQL Injection y viene donde obtiene todas las tablas que contienen esta base de datos aquí seleccionamos y también me puede obtener las columnas entonces vemos que aquí me obtuvo las columnas con un ID un nombre imagen bueno no sé si esto es español y un texto entonces incluso yo aquí puedo obtener la data que viene dentro de este sitio y le damos aquí Get Data y él viene y hace aquí y ya empezó a obtenerme la data que hay dentro de esa base de datos como ustedes se dan cuenta aquí pues es un sitio que es como más informativo así que no hay data sensible y aquí ya podemos obtener por lo que veo aquí por lo que vemos tenemos aquí el ID 1 que corresponde Bangladesh ahora vamos aquí a la página entonces si le damos el ID 1 recordemos que estamos sobre la tabla Members tenemos que es Bangladesh entonces esa tabla lo que aparece es que contiene esta información que se encuentra aquí ¿por qué les digo eso? ¿por qué aquí en el texto se ve exactamente aquí se ve todo el HTML que contiene esa página entonces perfectamente alguien que tenga unos conocimientos básicos de hacking puede obtener toda esta información de ese sitio y la puede entrar a alterar por ejemplo ya por un medio de un update sobre un SQL de tipo update puede venir y no sé aquí colocar la información de él agregar otro alterar esta información o simplemente colocar un letrero este sitio ha sido hackeado por outweb por medio de having podes por medio de having no la verdad esa herramienta es modo vista nada más sí este modo vista pero uno explorando y con la versión paga se puede trabajar la parte del post y yo sé que podemos entrar lógicamente ese es un sitio que no vamos a entrar a alterarlo de ninguna manera porque pues no es un sitio de nosotros entonces esa es esa parte entonces como se dan cuenta ese tipo de ataques de SQL injection por la presentación son muy fáciles de hacer y como nos podemos prevenir nosotros desde la parte de Cuba simplemente muchas veces nosotros no lo hacemos pero agregándole caracteres especiales a una URL ahí nosotros vamos a saber si nuestro sitio si es objetivo de ataques o no es objetivo de ataques entonces eso es lo que lo que realizamos ese es un tipo para obtener este tipo de ataques se llama para obtener data pero pues también podemos hacer nosotros podemos aquí jugar en la URL y no solamente en la URL en las entradas no sé si este sitio si si este sitio tuviera entradas podríamos enviarle entradas y también no las alterar o ya podríamos empezar a alterar el sistema que ese como lo vamos a hacer este es el segundo ejemplo que vamos a ver aquí dentro de la presentación que es el otro tipo de ataque de SQL injection el otro tipo de ataque de SQL injection que tenemos es ya es el para ganar accesos a digamos un sistema este como funciona aquí pues tenemos la misma URL que teníamos arriba y aquí le colocamos bueno le colocamos aquí cualquier nombre de usuario y le agregamos el update user set password let me donde el usuario sea un administrador y le agregamos las líneas finales aquí con esto lo que me hace esta esta sentencia es venir y hacer no solamente el select asterisco front user options que sería la página sino también me haría el update o sea yo le estoy aceptando otra otra sentencia completa que es un update user set y le seteamos el password a ese a ese usuario administrador ya teniendo el usuario administrador nosotros podemos entrar al sistema y alterar cualquier cosa esto es lo mismo por medio del formulario se envía entra ese profile se ejecuta los dos sql y ya obtenemos aquí el sql inyección el perdón el usuario y el y el password por medio de sql inyección este ejemplo como lo vamos a hacer vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí un ejemplo entonces aquí tengo un sitio vhp es un sitio sencillito en el cual tengo aquí un login y lo que voy a hacer es que aquí tengo un usuario bueno vamos aquí a probarlo de que de que esto pues no está quemado entonces yo ingreso aquí cualquier cosa y le doy el submit y él me dice que fue el usuario o password inválido ¿cierto? este sitio como tal ¿qué es lo que hace? vamos al código fuente el código fuente de este sitio lo que me hace y por aquí está comentaneado para obtener el usuario es este pequeño select y como ustedes se dan cuenta este select no tiene ninguna clase de seguridad no está encapsulada la información no se encuentra definida en variables sino solamente póngame lo que le está llegando ¿sí? entonces tengo unos usuarios creados entonces aquí hay uno que se llama EDIR y el password es y aquí me dice que sí sí lo encontró ¿cierto? si por ejemplo yo le doy al usuario EDIR otro password diferente él me va a decir que esto lo hacemos para comprobar de que no hay tramos entonces ¿cómo podemos obtener aquí? este sitio lo que me hace esta sentencia SQL lo que hace es venir y venga a esta tabla y obténgame este y este cuando decimos nosotros en SQL obténgame este y este ambos tienen que ser verdaderos ¿cierto? ¿y cómo hacemos que esta sentencia sea verdadera? entonces o enviándole este username correcto y este password correcto o alterando la funcionalidad por lo que le enviamos entonces ¿qué le podemos enviar? digamos aquí dejemos la vacío también desde demostración y le decimos le voy a enviar a un usuario que se llame uno aquí le cierro para que me tomen como se dan cuenta este tipo y le digo o uno es igual a uno entonces con esto él viene y me dice ah ¿el username es uno? no o uno es igual a uno me ejecuta esta parte y me dice ah es verdadero entonces ya de una vez me pone esta parte verdadero y si le hacemos lo mismo para el password entonces nosotros en este momento ya podríamos acceder con este usuario y contraseña podríamos acceder a este sitio y ese usuario ese usuario y contraseña no existen espérenme les muestro los usuarios que existen en este momento en este servidor para que vean que ese usuario no existe y esa contraseña estos son los usuarios y contraseñas que existen aquí está adias qafes username 1 password admin 1 2 3 4 5 6 no existe ese usuario entonces lo que hacemos es y si no funciona es ingresamos lo que ojalá uno uno ¿tú? arriba es uno uno es esto listo aquí ya lo tenemos y la comilla inicial es la que me coloca el SQL y la otra no se a ver aquí ya lo no entonces colocamos esto le decimos uno la comilla inicial me la va a colocar acá la comilla final y sin existir este usuario le damos username y password le damos las dos que sean verdaderas le damos ah pero tengo mal cuesta la la sintaxis es igual Sí, yo creo que no tenías en el paste list, no tengo en el paste list. Sí, entonces creo que era un problema de copy paste. Entonces, como se dan cuenta, accedimos aquí. ¿Qué pasa en este sitio? Si aquí le coloco un password diferente, bueno, me va a traer to esta parte, pero me va a traer false esta parte. Entonces me dice que el usuario es inválido. Entonces, estos son los tipos de ataques que podemos hacer nosotros desde SQL Injection, y así es que funciona. Entonces, ya. Ese es el otro tipo de ataques que podemos realizar. Vamos a la presentación. Bueno, esa es la diapositiva. Entonces, para hacer este tipo de ataques, nosotros no siempre va a ser manual. Ya existen herramientas, estas sí son de par, los tres que se muestran aquí, y son herramientas que lo que hacen es tratar de alterar todo tipo de entradas, enviándole no solamente SQL Injection, pues, estas tres son de SQL Injection, pero también hay otras que incluyen cross-site scripting, todo lo que es bypass, todo lo que es ese tipo de ataques que se realizan, ataques de negación de servicio. Entonces, sería bueno cuando nosotros realizamos nuestro test, tenemos nuestro producto y queremos lanzarlo, sería bueno tener una herramienta de estas en las cuales nosotros garanticemos lo mínimo en seguridad que tienen que tener nuestra página, nuestra aplicación, si lógicamente es una aplicación web. ¿Cómo podemos prevenir, y esto va más hacia el nivel de desarrollo, este tipo de ataques? Entonces, las entradas de un sistema, la recomendación nunca puede ser como, como es la interpretación de esta frase, como expuestas a que sean verdaderas. Tenemos que tratar de trabajar con procedimientos almacenados, preparar bien nuestras sentencias, utilizar expresiones regulares y encriptación para las entradas que manejamos en nuestro sistema. Tenemos que tratar de siempre hacer nuevos accesos a la base de datos antes de hacer, por ejemplo, que vamos a ingresar una información sensible, tratar de primero hacer un login a la base de datos para lograr establecer una conexión que se hace a otro nivel de seguridad, o simplemente colocar un error de mensaje. Por ejemplo, es tan sencillo como que si en la URL me ingresan estos caracteres especiales, entonces viene un error 404. Así es que se puede controlar este tipo de ataques. Vamos a hacer aquí, y se me acaba de ocurrir, que podemos, aquí sobre esta página, la que tenemos, este es el código fuente de la página que estábamos trabajando, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a encapsular la información y vamos a colocarle aquí con esta sentencia de PHP, que lo que hace es sacarme todos los caracteres especiales, le damos guardar y vamos a ver que ahora sí no nos va a servir el hacking dentro de esta página. Recarguémosla, porque ya nos está encapsulando la información. Entonces, le damos aquí y aquí, y ya me va a decir que el usuario y el password ya no son inválidos. ¿Esto por qué? Porque lo que hicimos aquí fue tomar esta información, la que le vamos a enviar en el SQL, y quitarle todo lo que son los caracteres especiales. Eso fue lo único que hicimos. Son medidas de protección que podemos realizar nosotros, bueno, los desarrolladores, y que nosotros podríamos simplemente con alterar la data, que no sea siempre, voy a validar la información de un campo, de una calculadora, y siempre le envío, ah, voy a ver, voy a enviar un tipo alfa, no, enviémosle cierto tipo de caracteres especiales, y ya, eso sería. Entonces, tenemos aquí la manera como se previene, y preguntas. No sé si tengan preguntas aquí o remoto, o en el site en Costa Rica. ¿Sí me escuchan bien? Las personas de Costa Rica están escuchando. Ellos tienen preguntas, tienen dudas. Lore, no, por acá no. Perfecto. Las personas de acá, del site, las que están en Colombia, tienen preguntas. No, pues, solamente una porque como peligrosa, esto es un... Están escuchando. Yo lo paso. Se escucha bien. Buenos días. No, solamente quería hacer un aporte de lo que el compañero Carlos, como antes de su site, que finalmente, es una parte que podemos usar día a día, pero también podemos empezar a usar herramientas libres, y a su vez, pero no más enfocado en, también en la parte de conectividad, que existen tipos de ataques, también en la parte específica de la network, que hablábamos ahora de hacer un servicio, o no, o no, o no, o no, o no, o no. Es un número de ataques que podemos investigar en la web. Si bien nosotros acá, en un gabbro, dedicamos a hacer automations manuales, creo que, pero agradecerle a ustedes, que entraban a colación este, este tema, porque muchas veces se nos pasa de largo, y le agrega valor, mucho a veces a los que realizamos. Buenas tardes, por acá, de Medellín. es importante lo que nos dice y Alex, hay dos temas en seguridad, uno es el tema de seguridad en infraestructura, y otro es el tema de seguridad en aplicaciones. Es importante, nosotros desde el punto de vista de aplicación, tal vez poco podremos hacer para evitar una denegación de servicio, pero si vamos a un nivel de firewall, que es un tema de infraestructura, es ahí donde se puede hacer algo. Entonces, es importante que ese tema de la seguridad sea integral, porque yo puedo hacer mil pruebas de seguridad, súper bien sobre el software, pero si la perimetral o la infraestructura lo deja pasar, es complicado. Otro tema, otro tema que quería agregar es, no nos confiemos porque sea HTTPS, o sea, HTTPS simplemente lo que nos está diciendo es que hay un certificado y hay un cifrado en la comunicación, pero realmente el cross-site scripting y el SQL injection se evita descontrolando como el usuario a través de los formularios ingresa la información. Entonces, entonces es ahí, para que no nos confiemos, que porque ya hay un certificado HTTPS, no es vulnerable a SQL injection o a cross-site scripting. Eso es importante. Y para agregar último, recordemos que hacking o hackear, no es lo mismo que ethical hacking, no lo contaba a él, porque es el propósito, es el propósito que hay en el hacking. Si el propósito es dañino, si el propósito es agregarle valor a la compañía, identificar algo, o si es meramente de estudio o investigativo, como un poco lo que estaba haciendo él acá durante la demostración. Ya, ¿Alguna otra pregunta? Sí, en el chat, Daniel Fernández hace una pregunta, en realidad dos. Dice que, sé que es un nivel más avanzado, pero ¿cómo es el tema del rastro que deja uno cuando hace ese tipo de ataques? ¿O incluso haciendo referencia a lo que acaba de decir el compañero cuando hace pruebas de ethical hacking públicas? Eso todo, esa parte depende de cómo yo tenga configurado el sistema. Si es un sistema que le dejo logs en todas partes, cuando se haga alguna sentencia SQL, déjeme el log de qué usuario lo hizo, si el servidor, mi tablet, mi auditoría, en esa parte sí quedan rastros. ¿Qué rastros quedan los que yo quiera que queden? ¿Una web pública? No sé. No sé qué más pueda dejar de ese tipo de rastros. hay una, hay una que se llama Tor. Por eso hay un navegador que se llama Tor, que él está saltando en IPES, digamos, en diferentes países. Entonces, por ejemplo, no sé, Colombia empieza por ciento de los videos, no sé, y Japón, que empieza por otro número. Entonces, él realmente, el ataque lo va a realizar desde Japón, estando en Colombia. Se puede usar esa plataforma y lo pueden comprobar ustedes tranquilamente. Descargan el aplicativo y hacen un ping, o hipercónpick, o lo que sea, y se van a dar cuenta que ustedes no están en un IPES de Colombia. De igual manera, ellos también usan bots. O sea, ellos no usan una máquina desde la casa que van a conectar a su red. Ellos usan bots que están tirando a una netbook muy diferente y le pueden meter, digamos, otro, o sea, otra parte de máscaras o otro tipo de cosas que hace que incripte un poco su comunicación. Ya, si hay alguno que se condena en el tema, bueno, que no. Sí, sobre todo para el tema de rastros, si te interesa el tema, puedes buscar. Es muy bueno utilizar proxys locales, que eso ayuda bastante establecer VPNs. Equipos en la nube también ayuda bastante para que no te rastreen. Y sobre todo, y lo más importante, es que durante el ataque vos tengas un mani de miedo y así sepas qué información está yendo y viniendo y que vos no estés compartiendo información tuya como parte de la ejecución de tu ataque. Listo, no sé si ya queda, resulta la pregunta de Daniel. Listo, ¿alguna otra pregunta? Listo, yo creo que ya. Bueno, agradecerles a todos por haber asistido a la charla, a las personas presenciales en Currida Badia aquí en Medellín, las personas que están remotas. Compartirles, extenderles la invitación que durante toda esta semana vamos a tener más charlas en este mismo horario y el jueves vamos a tener el webinar para que se puedan unir. También queremos contarles que mañana estaremos haciendo la rifa, una pequeña rifa, una para Costa Rica y otra para Colombia de las personas que asistieron a la charla. Y a Edir y a Cata, muchísimas gracias por la presentación. Que estén muy bien a todos. Gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias.